Un accidente doméstico cobró la vida de Antonio María Parra Julio, un hombre que se encontraba durmiendo en una hamaca en su residencia. Según informes de la policía, el hecho ocurrió cuando Parra Julio se acostó en la hamaca que había colgado entre dos muros de su casa. Al hacer peso, uno de los muros se derrumbó sobre él, causándole heridas mortales. La esposa del fallecido informó que su esposo había amarrado la hamaca a los muros, pero aparentemente no había tomado las precauciones necesarias para garantizar su seguridad. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital El Socorro, donde ingresó sin signos vitales. La policía está investigando las circunstancias del accidente y se encuentra trabajando con la familia para esclarecer los detalles del trágico suceso. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.